Si me quedo, y deja la puerta abierta Y me quedo, y vienes pensando Todo el día en ti, cambiando la estrategia En fin, si me quedo Manta de sus billitas, muy rapeados Cada vez una luna, y libera de su patrón Si me dices que estás alucinando Esa cosquilla en la panza, cuando estás Por allí Si me dices que no, seguire conquistando Descubriéndote cosas que ni tú Y me quedo, relleno a su ensayo Todo el día en ti, cambiando la estrategia ¡Gracias! ¡Gracias!